Corporación Académica San Pedro y San Pablo, tú decides el éxito. Hola, mi nombre es Isabel y gracias a la Corporación Académica San Pedro y San Pablo he obtenido mi certificado y gracias a ello obtendré un mejor puesto de trabajo en todo el Perú. Te lo recomiendo. Hola, soy Franklin Jara Rodríguez, docente de la Corporación San Pedro y San Pablo. Así como Isabel, puedes lograr tus sueños de trabajar en las instituciones públicas y privadas. ¡Te esperamos! Corporación Académica San Pedro y San Pablo, tú decides el éxito.